¿Me informas sobre su nueva tarjeta de crédito? Sí, sí, sí. La nueva. ¿Tiene un plan personal de pagos? Creo que no. ¿Seguros gratis? Creo que no. Pero tiene el 24% de interés. Y parece que va a subir. Bueno, pero la tarjeta que yo tengo con ustedes tiene esa misma tasa. Me parece que no. Oiga, entonces este es un banco bastante light. Me parece que sí. Cuidado, no tome decisiones a la ligera. En tarjetas de crédito, solo Banamex le da acceso a lo mejor. Y tantos beneficios que por donde la vea, la tarjeta redonda es Banamex.